¡Ay, no tienen otro lugar para jugar a la pelota! Bueno, mi amor, ya está. ¡No, esto! ¡Déjame! ¿No sabes otra cosa que jugar al fútbol? ¡Vamos! Todo bien, mi amor. ¡No, esto! Es como decís vos. ¡Son todos unos negros de mierda! ¡No! Lucas, esto te sirve de experiencia para ti. Encima te vas a sentir malos. Porque nosotros no vamos a estar a la presidencia. Así que antes de comprarle una pierna para que empiece el partido. El cabalado mío estaba peor. Me la tenían cabeza abajo. Tipo carretilla. Las patitas así. Un tema de nene malo. Le decía... ¡Le doy garbote! ¡Le doy garbote! ¡Le doy garbote pa que ella se lo goce! ¡No! ¡Vos no estás ahora ahí! Estoy un poco dorado y un poco a fiebre. Háganse tus análisis. Esta teografía. Ojo, eh, porque esa panza es peligrosa. Me hiciste esperar. Un mes y medio. Me cobraste 200 manos la consulta. Encima, ¿qué carajo te tenés que meter con mi panza? No, no. Gracias.